Con el objetivo de generar conciencia ante las afectaciones que genera el cambio climático en el planeta, la Universidad del Bienestar Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Zacualpan, en el municipio de Atoyac, realizó el evento denominado Un Día por el Planeta en la Explanada de Zócalo. Se invitaron partiles escolares de preescolar, bachillerato y primaria. En este evento se explicó a los alumnos la importancia de cuidar el medio ambiente y participar con la siembra de diversas especies de la flora. Se dio una demostración de semillas y se realizó de manera simbólica la certificación de un árbol con el compromiso de que se da cuidado por parte de la familia y el joven que lo reciba. Juana García Vázquez, coordinadora de la Universidad del Bienestar en Zacualpan, dijo que explicó que el biofertilizante que se entregó en este evento se produce en el plantel por parte de los estudiantes. Principalmente por todos los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos años. Hoy, en este año, fue el más complicado. Entonces, bueno, pues hicimos hacer este evento con los niños, principalmente con los estudiantes, pues para sensibilizar a la población, sensibilizar a los niños de que tenemos que hacer algo por nuestro planeta. Y también, pues, para dar a conocer la escuela, para informarles sobre la convocatoria que está ahorita abierta. Y, pues, invitar a la población, invitar a los jóvenes que quieran inscribirse, pues que se abierta la convocatoria para que ingresen a estudiar la ingeniería agroforestal. Agregó que las inscripciones al plantel estarán abiertas hasta el mes de julio por el portal o de manera física en la sede en Zacualpan. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.